Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los canales del interior que desde este momento se integran a esta emisión de Nueve Diario que está cumpliendo 40 años. Déjame darte un beso, esto no lo haríamos en el noticiero. Sin lugar a dudas, pero estaba volviendo ya a los 37 años que llevo en Canal 9 y aquel debut que tuve con Silvia Fernández Barrio. El señor Rigoli debutó con Silvia Fernández Barrio, en periodismo. Bien, 40 años de este noticiero que sin lugar a dudas, todos los estudios de mercado se noticieron más recordados en la televisión argentina. Fue por muchos años también el noticiero más visto con un rating de aquella época 40, 45, 50 y hasta 55 puntos en algunas historias. Y sin lugar a dudas fue disruptivo, marcó una tendencia y fue un adelantado a lo que fueron después los noticieros en la República Argentina. Y como definía, quien era el ideólogo de este noticiero, Horacio La Rosa, dejaba de ser un noticiero, lo que se conocía como un noticiero en aquella época, para ser un show de noticias. Así es, era un show de noticias. Muchos estudiaron, llegaron, se acusó de Nueve Diario de muchas cosas. De muchísimas cosas. Terminó estudiándose en la Sorbona. Hoy en realidad todos los noticieros hacen el estilo Nueve Diario porque en realidad se entendió en aquel momento que la verdad estaba en los mismos protagonistas, no en algo que contábamos nosotros los periodistas. Así que bueno, vamos a comenzar. Nueve Diario se caracterizó por cubrir los hechos más trascendentes de la Argentina. En aquel momento uno de los hechos más trascendentes de la Argentina, y en estos días estamos viendo ese tema también, tuvo que ver con la muerte de Alicia Muñiz y la acusación de Monzón como su asesino, el femicidio mostrado en aquel momento, que eran los primeros momentos que veíamos sobre todo ese tipo de hechos. Claudio Rigoli fue uno de los que completó y hizo una de las mejores notas de ese momento, y así es como comenzaba la historia de Alicia Muñiz y Carlos Monzón. Vamos a ver el momento en que pude ingresar a la casa y te voy a contar una anécdota después de lo que sucedió. Esta es la habitación donde estaba Monzón con Alicia. Esta es la habitación donde estaba Carlos con Alicia. Claro, con Alicia Carlitos. Que abrimos la puerta. Es ordenada, porque hay que preparar ropa para llevar a la familia de Alicia y la ropa que viene pidiendo Carlitos. Aquí también vemos ropa sobre esta cómoda, un cinto, este también corresponde a Alicia. Sí. Remeras, un par de anteojos. Esto está prácticamente... Esto está así de cuando sucedió el hecho. Sí, 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 casi sin tocar. Este es el balcón donde sucedieron los hechos. Monzón se desplazó por este sector, dirigiéndose hasta el lugar preciso del hecho donde cae Alicia Muñiz. Y fue este el preciso lugar donde se detuvo Monzón. En este costado se hallaba el juez García Collins, donde lo interrogaba. Y allí vemos, al lado de ese generador, aún manchas de sangre, aunque ya se ha tratado de quitar con agua, se ha tratado de lavar. Ese es el lugar preciso donde cayó Alicia Muñiz. Esta es la primera vez que una cámara de televisión accede a este sector y este equipo de Nueve Diario en forma exclusiva ha accedido al lugar mismo de los hechos. Decía Silvia, me acuerdo patente de eso, ¿no? Y la verdad que fue... Yo hacía seis meses que estaba en el canal. Y ahí Gustavo Sigris y Horacio La Rosa me confiaron en el hecho de ir a cubrir el caso Monzón. Y fue mi primer gran caso. Les digo que hay que ir a un caso como este. O sea, hay que ser un periodista que... Lo que representaba a Carlos Monzón en ese momento para toda la Argentina. Un crimen que se había cometido su mujer. Y estando en Mar del Plata en plena temporada también. En donde también Nueve Diario fue una escuela de una forma de trabajar. Muchas veces Horacio La Rosa me decía, el día que te vayas a trabajar a otro lugar, que yo, si es que te vas, dice, te vas a aburrir. Porque íbamos a cubrir esa nota. El caso Monzón, que acaparaba toda la atención, pero había que hacer notas de la temporada teatral que estaba en ese momento y las repercusiones. Si había un caso policial o una protesta, había que cubrir todo. Así que era... Me dice, te vas a ir por una semanita. Yo quiero que sepan que... Estuve 45 días. Trabajar con Horacio La Rosa, que yo trabajé con él además en Canal 7, era eso. Era las 24 horas estar al servicio del noticiero y de la noticia y de lo que ocurría. O sea, no había forma que uno pudiese venir sin la noticia. Probablemente ahora se van a enterar de muchas más cosas que nunca han conocido, que tenía que ver con el backstage, ¿no? Dejando esto que fuimos los primeros en entrar a la casa y era ya esa tendencia en Nueve Diario llegar antes que todos a un lugar, antes que la policía, que las ambulancias, qué sé yo. Yo estaba aprendiendo, eran seis meses que tenía en el canal y lo llamo a la Rosa Contento. Mirá, conseguí esta nota que ella data y me dice, mirá, te voy a decir una cosa. La nota está bien, pero nunca más me hagas una nota con una persona que tenga el torso desnudo. Es verdad. Yo miraba la nota y dije, yo dije, ay, dije el torso desnudo. Pero es cierto. Yo la desesperación por tener la nota es un aprendizaje también. No, no, hubo muchas cosas. Lo mismo que muchos quitan al periodista del lugar del hecho y él siempre te pone en el medio y quiero que la gente sepa dónde estás. O sea, él quería que sus periodistas estuvieran y que la gente supiera que sus periodistas estaban ahí. Bueno, seguimos con el caso Monzón. Vamos a ver un fragmento más del caso Monzón cuando era detenido Monzón. Se lo ve con el rostro demacrado. ¿Alguna declaración, Monzón? No contesta. Se lo ve con la cara muy agotada. Monzón se dirige a Batán. Aquí viene escoltado. La gente le grita. La gente le grita. Escuchen. Estas son las dos caras. Gente que grita, vamos campeón y gente que grita, asesino. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Justicia! ¡Que se haga justicia! ¡Que se haga justicia! ¡Que se haga justicia! ¡Como campeón! ¡No puede ser justicia! ¡Hay que matarlo a ese! ¡No porque sea campeón! ¡Se tiene que hacer justicia! ¡Es un ídolo! ¡Es un ídolo, Monzón! Vos sabés que esa era la primera salida de Monzón que se lo veía saliendo. Eran los tribunales de Mar del Plata allí cuando subía para llevarlo a la cárcel. Y estaba... Era la primera vez en que le empezaron a gritar asesino. Antes la mayoría de la sociedad lo defendía a Monzón. Exactamente. Y había gente allí también que lo defendía. Se había mostrado lo que era. Pero igual yo recuerdo perfectamente la gente dividida entre aquellos que seguían llamándolo. O sea, ya ha ocurrido con muchos ídolos eso. Sin lugar a dudas. Lo hemos visto muchísimas veces. Veíamos con Silvia recién la palabra allí en el grafo de aquella época. Coaxil. Era la forma que... No había celulares, no había internet, no había nada. Era hacer la nota, ir a la sede de Entel y transmitir la nota. Exactamente. Exactamente. Bien. Y tenemos otro fragmento de lo que fue el caso Monzón y lo que sucedía en aquella época. ¿Cómo se dibujaba el estilo de Estados Unidos? Se dibujaba... Yo me acuerdo perfecto porque tuvimos que hacerlo porque no podíamos entrar al juicio. Y se dibujó la forma en que era. Y había otro personaje que también vamos a verlo dentro de un ratito que fue Baez, el ciruja Baez, que fue el que teóricamente escuchó. Bueno, ahí lo tienen. Ahí están. Ahí tienen de la manera en que nosotros... Lo de Diario, que marcó también un estilo, porque esto... Allí está, cómo se está recreando, cómo fue la discusión de ellos, probablemente en el balcón. Que había hecho el cartonero Baez, ¿no? Exacto. Exactamente. El cartonero. Yo dije, sí, cómo fue. Allí estaban declarando también la policía. Y bueno, la información que trascendía de la sala donde se llevaba el juicio, que no permitían en ese momento que se grabara por los distintos medios de comunicación. Y bueno, las imágenes reales del cuerpo allí de Anísio Moniz. ¿Sabés que en perspectiva me parece mucho más terrible? Todavía que en aquel momento, mirándolo ahora, siempre fue tremendo. Siempre fue tremendo. Acordate que el femicidio entró en vigencia en la Argentina en el año 2012. Exactamente. Estamos hablando del año 88. Claro. Este fue el primer caso, así como que yo recuerde, ¿no? Por lo menos, así como muy, muy, muy conocido. Esa imagen, yo que le he hecho notas a Monzón. Sí. La mano de Monzón es la mano más impresionante que he visto en toda mi vida. La mano de Monzón era como una garra. Y tenía operadas, me imagino, las falanges porque además sus uñas eran como si fueran garras. Era impresionante. Una de las primeras notas que yo hice en mi carrera, pero ahí estaba en Canal 7, fue con él. Después jugamos al truco. Entonces ahí pude verle muy bien también la mano, que le gané, debo decir. Y me impresionó que una mano en un boxeador como Carlos Monzón te pegara. Es prácticamente ya razón de muerte, ¿no? Es un arma, sin lugar a dudas. Y esa temporada fue fatal en Mar del Plato. Tremenda. 14 de febrero el caso de Monzón y con el asesinato de Alicia Muñiz. El 5 de marzo la tragedia que terminó de conmocionar a todo el país. Era la muerte de Negro Almedo, de Alberto Almedo, cuando cayó del Mar al 39. Pero la tarde anterior a que Negro Almedo perdiera la vida, fue a visitarlo a la comisaría de Camet, donde estaba detenido el negro. Carlos Monzón, dijo. ¿Cómo lo encontró a Carlos, Alberto? Triste. Abatido, lógico. ¿De qué hablaron, Alberto? De nuestra amistad, de las cosas que pasan. ¿Qué le contó? Muy poco. ¿Qué otras personas había con el doctor? Amigos, familiares, gente que lo quiere, gente que está con él. Nada particular. A su doctor, que ahí llegó el doctor de la Canale, que es el hombre que lo defiende. Confía en el hombre. ¿La otra persona que llegó en el doctor de la Canale es un abogado también? No sé exactamente qué es. ¿Se emocionó mucho cuando recibió a la hija, Silvia? No estaba yo presente. ¿Estaba ahí la hija? La hija está ahí, tiene su nieta, su hijo, su yerno. Y algunos amigos. ¿Los hijos también? Sí, sí. ¿Habricarlos? Sí, están los dos, sí. Sí, claro, está emocionado. Llego su familia. ¿Dolorido estaba? Sí, dolorido negro. ¿Y de la lesión? No sé qué le duele más. Supongo que otras cosas. Gracias. Eso era el 4 de marzo. Pero además compartíamos Canal con él y la verdad era muy gracioso encontrarnos en los pasillos con él. Y además el negro era un tipo muy fiel. Yo digo, en esa época Canal 9 era el Hollywood de Argentina, estaban todas las estrellas de la televisión. Estaban en los pasillos grabando en distintos estudios. Calabro haciendo la bola verde. Sí, totalmente. Calabro haciendo el contra. Sí, el contra, ¿no? Tremendo. Y el mítico estudio 4 de la calle Geli 3378, donde salía 9 diarios. Minúsculo estudio, por cierto. Vos decías también de otro hecho tremendo, como fue la muerte horrible, increíble de Alberto Olmedo, y te lo dejó también a vos, que fue tu trabajo. En ese momento ya había, Monzón ya estaba detenido en Batán y ya había caído un poco como el interés, porque Monzón preso y digamos la atención de la prensa seguía, pero no tanto. Estalla esto, el tema de ese sábado 5 de marzo del 88, y sucedía esto cuando murió el Negro Olmedo. Sábado 5 de marzo de 1988, primeras horas de la mañana, aquí, en la avenida Peralta Ramos, ha ocurrido un trágico accidente, donde ha perdido la vida el actor Alberto Olmedo. Aquí en el edificio Maral 39, se ha arrojado del undécimo piso Alberto Olmedo, en circunstancias aún muy confusas. Una gran cantidad de público. Permiso, señor. Se han agregado, permiso por favor. Aquí está, llegamos al lugar donde se encuentra el cuerpo de Alberto Olmedo. Ahí vemos, está tapado con una sábana blanca. Vemos con las botas, el pantalón jeans. Se desconocen las causas, aún de su deceso, todo todavía es un momento de gran confusión. Ha intervenido personal de la regional cuarta de Mar de Plata. Un trágico hecho, en este edificio Alberto Olmedo se encontraba viviendo en el undécimo piso. Acaparó la atención de todo el país, se paralizó el país. Después, todas las estrellas de la televisión que no estaban en el Mar del Plata, porque estaban en Buenos Aires, iban a Mar del Plata para el velorio de Alberto Olmedo, trágicamente perdió la vida allí, cayendo desde el piso 11, desde Maral 39. Ambos tienen un hilo conductor que fue una discusión anterior. Con su presión previo, exactamente. Con sus mujeres. Con sus mujeres. Y decía, ahí aparece Alberto en un detalle, ¿no? Alberto Olmedo con esas botas color marrón y ese jean. La tarde anterior había ido a visitar a Carlos Monzón y estaban con esas botas y con ese jean. Y esa imagen quedó reflejada porque cuando estábamos cubriendo la entrada del negro Olmedo a la comisaría, se tropieza el camarógrafo, cae y fuimos tapa del diario de Mar del Plata, era Olmedo entrando. Y ahí es donde se veía la vestimenta que tenía. Hemos sido tapa de muchos diarios muchas veces. Sí. Bueno, de esta forma era como comenzaba mi trabajo ya en los primeros tiempos en Nueve Diario, pero Silvia ha hecho de entrevistas y de aquellas, por cierto, y con personajes internacionales. Mirá, ahí tenemos a los chicos. Qué bueno verlos. Las imágenes. Eso era Cana 9 sobre Figueroa el Corta. Exacto. La entrada por Figueroa el Corta. Esa yo no la vi, la entrada de Figueroa el Corta. Yo cuando estaba entrábamos por Geli y era una de recovecos impresionantes. La salla solía decirnos que trabajábamos en un baño. Si nosotros transmitíamos desde un baño, porque realmente, miré, ese es Arco. Quique Macevos. O Quique. Quique Macevos. Quique. Si trabajábamos en un baño, porque era muy, pero muy chiquito el estudio. Sí. Ahí está. Ahí sí está. Quique. Mirá los tapes y las cintas que se utilizaban en aquel momento. Entre todos estos impresionantes personajes que hemos hecho, yo hice la pornostar más conocida del mundo. Quique Macevos. Y en esa conferencia de prensa después hice esta nota. Esta es la otra Cicciolina que usted no conoce. Cicciolina, ¿cómo quieres que te llamen? ¿Cómo prefiero que te llamen? ¿Cómo quieres que te llamen? ¿Cómo quieres llamarme? ¿Vas a llamarme Ilona? Ilona. No, pero en el mismo momento entró también Cicciolina al Parlamento. ¿Qué es el trabajo de la Cicciolina al Ministerio de Interno? Era un alto funcionario y mi mamá trabajaba en el hospital y una doctora. ¿Cómo empezaste con esta idea de hacer política? ¿Cómo comenzaste la idea de hacer política? La política me ha gustado siempre. ¿Siempre me gustó? Sí, me gusta mucho. ¿Me gusta mucho? ¿Para español bien? No muy bien. Pero, en realidad, ya he llevado un discurso político antes de entrar al Parlamento italiano. Antes de entrar al Parlamento había preparado un discurso político sobre la ecología, sobre la sexualidad, sobre la libertad sexual. Entonces, he prometido a todos mis electores que cuando entré al Parlamento, la mi promesa... Figuras internas, simpáticas fuera de cámara. Muy agradable, era muy agradable. Además, ¿sabes por qué? Ella me recordó mucho porque en la conferencia de prensa, en un momento, las preguntas de los periodistas fueron realmente bastante guarangas. Entonces, en un momento, yo paré la conferencia y les pedí a mis colegas que, por favor, más allá de que estábamos haciendo una pornostar, me parecía que las preguntas tenían que tener otro tenor. Otra forma de realizarse. Entonces, y fíjate vos de qué año te estoy hablando. Y bueno, y así fue, y ya te digo. Y bueno, y otro de los... Quiero decir también, Silvia nombró a Berlusconi hace un ratito. Berlusconi tomó contacto con Horacio La Rosa en su momento porque quería copiar el modelo Nueve Diario para los canales de televisión que él tenía en Italia. También lo hicieron aquí, ahora, en Brasil, que hasta se llevó la cortina tradicional de Nueve Diario, se la llevó a Brasil. Y también otras universidades del mundo estudiaron, como en la Sorbonne, como decías vos, estudiaron el fenómeno de lo que era Nueve Diario en aquel momento. Bien. Eso fue acá en Argentina. Sí, señor. Pero viajaste mucho también. Los míos eran los viajes, los míos eran los viajes, era el idioma, a mí me gustaba. Señores, Japón fue uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida, en mi vida periodística. Vamos a ver un poquito. A ver. Y fíjense que no hay mucha diferencia con el hoy en día. Si hiciera la cuenta, creo que no podríamos saber exactamente cuánto tiempo llevamos volando. Hemos recorrido miles de kilómetros para llegar hasta un país muy, pero muy lejano, aquellos que se llaman de lejano oriente, específicamente Japón, con 123 millones de habitantes, 123 millones de razones para haber llegado hasta aquí y mostrarles algo que es absolutamente sorprendente. Voy a ir caminando con la calculadora en la mano, ya que esta es la parte más elegante de Tokio, vamos a recorrer los negocios para que ustedes tengan más o menos idea de cuánto cuestan las cosas aquí. Un restaurante en una comida, es decir, un restaurante medio, una comida rápida, saldría unos 11 dólares y medio, más o menos. Cenar por la noche cuesta más o menos, en un muy buen restaurante, no incluyendo la bebida, 60 dólares. Esa cartera de jean, de tela de jean, vale 23.000 yenes, es decir, unos 200 dólares, más o menos. Y entré recién a preguntar cuánto costaba un saquito, nada más que un saquito de bisone, 13.500 dólares. ¿Qué se van a comprar? Esa sandalia negra que ustedes ven ahí con esos adornitos dorados, vale 67.000 yenes, es decir, 503 dólares. La mujer japonesa es sumamente elegante, el hombre japonés también. Los hombres visten mucho de oscuro y las mujeres visten las mejores marcas francesas o italianas o norteamericanas. Allí tienen ustedes, pasamos un semáforo, los semáforos son realmente grandes y les decíamos, cuando está en verde suena como un cucú. Quiere decir que la gente puede pasar y todos los autos cuando dan marcha atrás, tienen también como una bocina que le está avisando a la gente que van a ir marcha atrás. ¿Vieron que no había mucha diferencia con el hoy en día? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Porque era la emblemática capuchón era verde con el nueve en negro. Silvio viajando a Japón ya había pasado al cuadradito blanco y al nueve. Y también hablabas de bisón, que hoy en día ya es mala palabra. Imposible, mala palabra, mala palabra, mala palabra. Pero ustedes vieron que hacíamos la comparación de los precios igual que se hace ahora, que se sigue haciendo desde hace no sé cuánto tiempo. Y debo decir que no hay mucha diferencia en los precios de los zapatos. Yo creo que esa sandalia estaría más o menos en 500 dólares. Y te cuento una anécdota. Yo hice, una de las notas que hice fue en la estación de Chinjutsu, creo que se llamaba. Y ahí pasaba, un millón ochocientas mil personas por segundo por un determinado punto. No había un papelito tirado, ni un solo papelito tirado. Todo muy ordenado y la gente a presión dentro del sopte, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa. En momentos más vamos a estar hablando también con quienes hicieron también nueve diarios. Es un camarógrafo y un periodista. El camarógrafo Sergio Castro tiene... Sergio Castro, el pelado. El pelado. No sé por qué. Tiene 37 años en el canal. Tuni Coleman tiene 31. Así que tienen historias para contar también de el mítico Nueve Diario. 40 años de Nueve Diario. Nos parece mentira, ¿no? Forma parte de mi primera infancia, mi adolescencia. Forma parte de esa cosa que yo quería estudiar con esos grandes. Con Corzo Gómez, Pérez Loazó y tantos, tantos. Ilvia Fernández Barrios y tantos. Guillermo Andino y muchísimos. Y Claudio Rigo, no me puedo olvidar del querido Claudio. Y esas incorporaciones maravillosas de don Alejandro Romay cuando había una guerra, cuando había un desastre climático o graves problemas en el país. Él se sentaba y lo conducía con una cosa genial. Los tanos tenían todo el día el canal puesto en Canal 9. Ya más grandecito vino toda la etapa de Romay con el canal renovado, que tuvo esa etapa de furor donde Nueve Diario era marca registrada. Muchas veces se convertía en el programa más visto del día en un canal que hacía 40 puntos de rating. Es una locura. La primera pausa aquí en Nueve Diario. Volvemos. Volvimos. Volvimos, decía así. Y esto que ven acá somos nosotros, eso que ustedes ven ahí del otro lado. Exactamente, 40 años de Nueve Diario. Y en este repaso, por cierto, queremos incorporar también a compañeros amigos nuestros ya de tantos años. Lo tenemos a Tuni Coleman. ¿Cómo vamos? 31 años, Tuni, ¿no? Exactamente. 30 de junio de 1993. Bien. Sergio Castro. Era ayudante. Era ayudante. Era ayudante. Era ayudante. 37 años. Sí, el 31 de julio del 87. Te ganó por... Ahí, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Cerquita. Cerquita. Bueno, y empezar a recorrer todas las coberturas que han hecho y todo lo que significó Nueve Diario. ¿Qué significó para vos Tuni Nueve Diario? Bueno, entré a Nueve Diario esencialmente porque vine a hablar con Romay de la mano de Jorge Yushaim, que era un amigo, un conocido. Y la propuesta que le hicimos fue hacer una cobertura electoral. Que de entrada... ¿Y qué elecciones venían ahí? Enseguida venían elecciones legislativas del año 93. De entrada fue bastante trucho todo, es decir, había un gran... Mirate, mirate. Y no podemos negarlo, ¿qué quiere que le diga? Mirate. Ahí en pantalla. ¿Te ves? De entrada fue todo muy trucho porque teníamos una serie de computadoras que no funcionaban, entonces nos manejábamos con... Pero después a los dos años, que fue la elección presidencial, ya teníamos computadoras que funcionaban, resultados que conseguíamos. Y hacíamos columnas de eso, de cómo venían las cosas. Y después tuvimos momentos puntuales. Alguna, Silvia, la recuerda muy bien, porque justo nos tocó el día del atentado contra la AMIA. Sí, yo no estaba. Yo estaba, me acuerdo muy bien, porque estaba en el aeropuerto de Posadas. Lo mío fue la Embajada de Israel. Y me dice, estaba pasando la valija por el escáner, con mis dos chicos. Y me dicen, de lo que se pierde. Y yo la miro a la chica del escáner y le digo, ¿de qué? Y me dice, mire allá, y veo la AMIA. Y vos sabés que me puse a llorar, pero no es que yo me puse a llorar. Las lágrimas se me caían como las cataratas que ha habido. A ver, era una cosa de locos. Y ya tenías el antecedente de la Embajada. Claro, claro. Y no estaban ni Guillermo Andino ni Cristina, porque eran vacaciones de invierno. Claro. Y entonces condujo Romay directamente. A él le gustaba también estar ahí a don Alejandro. Hasta las diez, desde el mediodía, hasta las diez de la noche. Y yo sí, con los carapintados con él. Claro, yo estaba en la calle. Y mientras le tiraban tiros a José, desde el comando en jefe, y él decía, bueno, le ponemos un micrófono a... Tenemos la posibilidad de ponerle el micrófono a los carapintados. Le dije, de ninguna manera. No nos vamos a ver el micrófono a los que le están tirando a nuestra gente. Fue la única vez que me puse fue, de ninguna manera. Le dije, sí, sí, le gustaba mucho esos momentos. Sí, mucho. Sí, en vacaciones también iba. Sí, y recuerdo que en la cobertura electoral del 95, no sé si ustedes se acuerdan, él también conducía a la cobertura electoral. Fue la reelección de Menem. Y de golpe estaba hablando así, y de golpe así. Y empezaba a hablar con Menem por teléfono. Así. Abajo. Él creía que era abajo del escritorio, pero se lo veía así. Sí, y mientras nosotros teníamos que seguir hablando, que vos estabas allí, estábamos como en una especie de formación teníamos. Era como una redacción que estaban ahí todos. Exactamente, tal cual, tal cual. Sergio Castro. ¿Cuántos años? ¿37? ¿Y qué coberturas ahí te impactaron? ¿De quién es el ayudante? De Raúl Baiseto. De Baiseto, sí, lo tenemos a Raúl. Y del flaco Galván. Sí. Bueno, estuve con el Chango Torre, Alberto, Speltini. Y este con los grandes. Gaitán, todo, sí, sí. Ahí está, mira, Raúl Baiseto, Chicho. Ahí la tenemos a Raúl Baiseto. Ah, ahí la foto. Con Chicho Verdi. Sí, con Chicho Verdi. Ese es el día que murió Marrone, esa foto. Ah, mira, Chicho, tenemos que decirlo, era el que cubría las notas de... Los policiales. No, los policiales y toda la carrera de Daniel Scioli junto con Enrique. Relatando las carreras de motonáutica. Exactamente, las carreras de motonáutica. Mirá, ahí está, Enrique. Angelito, Rey. Ángel Rey. Ahí está, Chicho, ahí está Scioli. Ahí está. En esa foto Scioli, Karina, Ravolini, yo, y estaba con Lobitos. Y ahí estamos con Chicho en la Reserva Ecológica. Ahí. Con Luis Costandini en Esquel. A ver, creo que... Uy, veo un helicóptero y me acuerdo del helicóptero de Nueve Diario. ¿Quién tuvo un helicóptero? Antes no lo tenía nadie. Nosotros no lo tenía nadie. Helicóptero. Y mostrando todo el tránsito. Sí, sí, sí. El helicóptero Raka MD de Nueve Diario. Sí, señor. Sí, señor. Era el helicóptero. Raka. Y ahí vamos a ver una nota de Chicho Verdi, como le decíamos nosotros, y en el helicóptero... Y esa condición que era un sinónimo de Nueve Diario. Llegar primero, antes que las ambulancias, que los bomberos o que cualquier persona. Pero era bárbaro. Tenemos que decir... Después yo les voy a contar quién era Lolita. Hubo alguien que nadie conoció, que se llamó Lolita, y que para Nueve Diario fue casi su médula. Sin lugar a dudas. Pero primero vamos a ver la nota del helicóptero. Y a pocos metros, donde se produjo el accidente de ayer, pero en la mano opuesta, es decir, bajando hacia la provincia, un nuevo choque en la mañana de hoy. Exactamente a las 8 y 55, que produjo como saldo inmediato visible, este automóvil rojo, patente B1-864.585, totalmente incendiado. Todavía no han llegado los bomberos. Estamos oyendo, sí, las sirenas, indicando que se aproxima hacia acá una motobomba. Es un instante de dramatismo que se ha puesto en la mañana de hoy, en Valentín, Alcina, a la bajada del puente de Uriburu. Ya llegan los bomberos. Vamos a asistir a todo el operativo para extinguir este incendio. Ya están en pleno operativo los bomberos. Comienzan a apagar el incendio. ¿Quién es el chofer del micro? ¿Vos? ¿Cómo te vas? Buen día. Buen día. ¿Imediatamente se incendió? Sí, inmediatamente se incendió. ¿Hubo explosión de tanque de nasta? No, no, no. ¿Alguna víctima? No, no, no. ¿Alcanzó a salir el conductor del vehículo? Sí, sí, lo más bien, y se siente muy bien. Ahí estuviste vos, Catrito. Y llegamos siempre primero. Era una cosa que llegábamos, la policía se quería, cuando llegábamos y estaban los bomberos, hacíamos a los bomberos entrando en cuadro, porque llegábamos antes que los bomberos. Una cosa de locos era. Y ahora les voy a decir quién era Lolita. Lolita era una pequeña radio que teníamos en la oficina, desde la cual se escuchaba la banda policial, y gracias a la cual nosotros inmediatamente salíamos corriendo. Pero además, al principio teníamos a Lolita, que era Lolita, nuestra, como digo, la médula, porque escuchábamos y nosotros sí salíamos enseguida. Pero, sino que además la gente después empezó a llamarnos primero a nosotros. Antes de llamar a los bomberos o a la policía, llamaban a nueve diarios. Eso fue increíble. Lolita, que cuando empecé a trabajar y hacía guardias, la escuchaba toda la noche. Hubo una época que yo entraba a las 7 de la mañana y me iba dos veces por semana. Eso duró algunos meses nada más. Y me iba el otro día a la 1 de la tarde. No te puedo creer. Y toda la noche no era que te quedabas durmiendo. ¿Qué habías hecho? Porque estaba la Lolita. ¿Qué habías hecho? No, había que hacer notas. En nueve diarios era así. En una máquina de hacer notas y constantemente allí trabajando. Se pagaban unas extras. Y venía muy bien eso. Sin lugar a dudas, sí. Creo que había un relato muy tenso de casi todo. Muy fuerte, muy impactante. Algo que adoptaron los demás. Antes era todo más frío. Pero iba también con lo emocional. Una nota que hacía Betty Araos, por ejemplo, con una mamá y la abrazaba y lloraba junto a ella y eso se mostraba. Hubo otro detalle técnico también. Vos como camarógrafo, era nueve diarios y decís, sacás la cámara del auto y ya la encendés. La cámara en mano. Bajábamos del auto con la cámara prendida y el relato sobre la imagen. En una de las notas que hice con los Angel Guardians en Nueva York, se acuerdan que no eran policías, eran como unos parapoliciales, pero buenos, que la policía los detestaba. Y en un momento que yo hago con ellos las noches de Nueva York, íbamos en el subte y apagan la cámara. Y le digo, tenían una cámara de UPI, no había venido nadie. Y le digo, por favor, prendela. Acá no se apaga la cámara. Y de hecho, fue así. Nos bajamos del subte y había un robo. En ese mismo momento. Entonces le dije, nosotros jamás apagábamos la cámara. Nunca. No, arrancábamos bajando del auto, directamente grabando y así se comentaba lo que pasaba. La información la sacaba a la cabeza, salía al cuadro. ¿Qué pasó? Bien, contame bien qué pasó. Y el relato tenía el tono del hecho. O sea, era una carrera, bueno, estaba el relato alto. Era algo, como decías vos, de Betty, con gente. Y terminaba llorando. Era contar historias. Sí. Era empezar a contar historias que antes no se contaban. Con esto se llamaban noticias, era el formato de los noticieros. Exactamente. Es contar historias. Y contar historias de vida también. Sí. Mucho. Y siempre nos decían a Nueve Diario, que yo con el punto de rating decía, es solamente para una clase social. Fue multi-target. Lo veía todo el mundo. Hubo un intendente de la ciudad de Buenos Aires que tenía su casa en Arroyo y Nueve de Julio. Dice, ahí te dicen que no ven Nueve Diario, pero vos caminás a la tardecita por Arroyo y si escuchás desde los departamentos... A ver, vamos a ver la otra cobertura de Chicho Verde. Continuando con el rastrillaje, luego de haberse producido el hallazgo del cráneo, junto al personal policial, tanto de la comisaría 22 como de homicidios, ingresamos a un lugar hasta ahora desconocido. En este momento el personal policial está marcando el lugar. En este lugar exactamente se encontraba el cráneo que fue hallado ayer y lo más significativo y enigmático son las flechas que marcan el lugar donde se encontraba la cabeza y una K dibujada en el árbol, que sería kill o muerte en inglés. Vamos a hacer el recorrido en sentido contrario, que evidentemente ha hecho quien hasta aquí trajo la cabeza y que presuntamente sería el homicida, que por las características podría tratarse de un psicópata, de alguien que ha inventado este macabro juego de investigación para que las autoridades lo resuelvan. Algo realmente incomprensible, pero a su vez dramático y difícil de comprender. Observen por dónde tenemos que avanzar para poder recorrer en sentido contrario el trayecto que ha hecho este criminal, al menos si no es el criminal, es el inventor de un tremendo juego policial, porque ha traído hasta aquí el cráneo y ha ido marcando en los árboles las flechas como un juego que habitualmente hacemos según pistas que se van dando, la búsqueda del tesoro. Un abrazo en el recuerdo, ya no está entre nosotros, pero un abrazo. Era contar historias. En algunos casos hay que inventarlas también. O era ir a buscar criminales nazis. Bueno, a mí no me gusta mucho el invento. Yo no sé, había el invento. O extraterrestres. Hemos hecho de... Pero siempre como relato de una historia. Contando una historia. El loritorco famoso. Ya vamos a llegar al loritorco. Ya vamos a llegar. Estuviste ahí en esta nota. Era la reserva ecológica. Era la reserva ecológica. Es un escenario de muchos homicidios y crímenes misteriosos. Estaba buscando restos de una persona. Creo que era una mujer. ¿Qué era de Rosario? De esa parte, bien, no me acuerdo. Pero me acuerdo que había llovido. Estaba mojado. Todos entramos con botas. Y Chicho baja primero y se patina. Porque el auto estaba bien arriba. Había que descender como cinco metros. Y al estar patinoso el camino, sí. Se pega, patina y cae para atrás sentado en el medio del barro. Todo grabado. Todo está grabado. Y después él estaba esperando que algunos de nosotros dos, Raúl, Baiceto o yo, nos cayéramos también. Y caminamos. La reserva no es tan linda como es hoy. Nos metimos, digamos, en medio de los matorrales de Cañaveral. Era eso. Sí, se ve ahí. Y después se encontraron lo que estaban buscando. Sí, encontraron una parte del cuerpo. Sí, la cabeza. Sí. No fue la única vez que hemos encontrado restos. Yo me acuerdo el día, no sé si lo vamos a ir a lo tenemos en los futuros. Espero que no. ¿Se acuerdan que buscábamos gente y la gente venía al canal a buscar a sus...? A conocer chicos perdidos también. Claro, de chicos perdidos. El tema de los chicos perdidos fue tremendo. Bueno, en uno de los casos vienen un papá y una mamá a decir que les habían robado su hijo. Eran súper humildes. Y bueno, empezó ahí toda una búsqueda de varios días hasta que encontramos al chico en el pozo ciego que lo habían ahogado ellos. Ese fue uno de los casos más horribles que tuvimos que cubrir. Y se seguían día por día, además. Exactamente. Había una continuidad. Era el día siguiente y el día siguiente. Sí, sí. O sea, era el relato de una historia. ¿Cómo haberle pagado un violador? Nunca me voy a olvidar porque Juan Carlos y yo casi nos morimos. Habíamos hecho una nota en una villa y entonces dice, iba haciendo, creo que Julio Caram era el que estaba haciendo la nota. Sí. Entonces le dice, ¿y quién es el violador? Y entonces la mamá de la chiquita dice, mi cuñado Juan Pérez. Se agarró un abogado, como había salido al aire y eso no estaba demostrado. Nos hizo un juicio y tuvimos que darle 50 mil dólares al violador. Así que como lo escuchan. Ahora sí, vamos a ver el helicóptero de Nueve Diario. Amo, amo la parte del helicóptero. Aquello también disruptivo, antes no se utilizaba y de esta forma reflejaba lo que sucedía. El helicóptero de Nueve Diario, a ver. El helicóptero de Nueve Diario se encuentra con los motores en marcha para partir hacia el procedimiento. ¿Está todo listo, Botaro? ¿Podemos salir? ¿Listo? Ya en el helicóptero RACA MD de Nueve Diario despegamos de los hangares de San Fernando hacia el sur del Gran Buenos Aires. Según las informaciones allí se está llevando a cabo un importante operativo policial. Se están rodeando algunas casas donde habría peligrosos delincuentes juarecidos. Está el operativo, allí está el operativo. Estamos llegando al lugar. Allí está, allí está el rodeo. Allí está, está el desplazamiento de los efectivos policiales. Van tomando posiciones en diferentes lugares. Ya está todo rodeado, todo rodeada la casa, absolutamente rodeada por patrulleros efectivos en posición de tiro. Son muy peligrosos, son muy peligrosos los delincuentes. Allí está la comisión policial. Llegamos al lugar del procedimiento. Aquí están los detenidos, uno contra uno de los patrulleros. Esto era lo que faltaba, se han hecho tareas de inteligencia, desde el mes de enero a hoy, como ya le había dicho. Y ha dado sus frutos en este momento. Digo yo, disruptivo para la época que era, ¿no? Tener un helicóptero y mostrar, hoy en día hay drones. Hubo otros helicópteros después. Pero ojalá lo mostraran así, porque no llegaban como llegábamos nosotros. No, no, totalmente. Y la verdad que fue un valor agregado a novedir el helicóptero descomunal. Lo que decía del relato, el relato está de acuerdo al hecho de estar corriendo. Por ejemplo, no se paraba la cámara corriendo. No. Se grababa todo. Claro, se grababa todo. Corriendo, sí. Que la gente supiera. No sé si algunos nos estamos dando ideas para los próximos noticieros. Recuerdo en enero del 95, muere Monzón. Y nuevamente no estaban los conductores. Ustedes los conductores se tomaban bastantes vacaciones, ahora que lo pienso. Y conducía Romay nuevamente. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente. Y entonces te llamaban adelante a responderle preguntas o a decirle cosas. Y él decía, como que se confundió y dijo, esto pasa porque no usan casco. Cuando la verdad que fue en un auto. Sí. Fue en un auto. Pero uno acompañaba. Uno acompañaba todo ese relato. Y mientras tanto llegaban los compañeros de manera asombrosa. Llegaban muy rápido al lugar. Sí, sí. Además era una circunstancia que tenías que tener presente. Que si participabas del PUSI estaba Alejandro conduciendo. En cualquier momento te decía, vení acá conmigo. ¿Ah, sí? Y te empezaba a hablar y tenías que estar informado de todo. No, pero vos es que lo hablaba el otro día en lo de Susana Roca Salvo. Cuando yo estuve, no fue tan así. Él venía, abría, nunca me olvidé, abría la puerta. Yo lo tenía ahí adelante. Y él venía y yo le decía, siéntase en su casa. Perdón, chicos, que me meto un minuto. Si yo le decía, siéntase en su casa. Bueno, pero había una persona, además de Alejandro, a quien amamos profundamente. Y yo quería tener uno así, chiquito, en mi mesa de luz. Esa persona se llamó José Ser y creo que es de las personas de toda mi carrera a quien más he querido, amado, cuidado. No sé, tengo tantas palabras que podría decir sobre José. Vamos a recordarlo. Vamos a decolar desde las primeras luces de la madrugada, con una demora aproximadamente de una hora, desde el aeroparque, con el avión de Nueve Diario. Ahora, ahora la estamos viendo. Chango, chango, la estás viendo. Es espectacular. Ahí viene, es espectacular. Esto es auténticamente real, lo que estamos registrando en este momento. Perdón, por la emoción y por la fatiga. Nosotros comenzaremos el descenso en una aventura periodística, una investigación periodística. Nueve Diario, Canal 9, en forma exclusiva. No nos cansamos de repetirlo, perdón, para la televisión argentina. Cuidado, cuidado. 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 Cuidado, cuidado. Cuidado. Lo más curioso de todo esto, ustedes realmente se va a sorprender tanto como nosotros, es lo que ocurre con ese sonido cuando el material se pasa a la inversa, es decir, de atrás hacia adelante. Ustedes lo escucharon, seguramente. Hay una voz que claramente y en castellano dice, atrápalo. Escúchenlo. Nueve Diario, en forma exclusiva, registró esta nota para ustedes. Entonces, prometimos y acá lo tenemos. Bien. Una frase final de Nueve Diario, Tuni. Bueno, fue una experiencia extraordinaria, extraordinaria. Se vivían las noticias desde la cero a las 24 y se contaban de manera vibrante. Fue muy impactante. Yo creo que todos adoptaron después ese estilo. Sin dudas. Castrito. Yo sentía que era una máquina perfecta donde todos éramos una parte, una pieza, un engranaje que hacía falta. Y era una máquina perfecta. Gracias por haber estado en este homenaje. Gracias, chicos. Nueve Diario. Hermoso programa ese y compartir nada más y nada menos que con esta querida amiga Silvia. Un placer, un placer, la verdad, un placer. Un placer, enorme, enorme, enorme. Te he respetado siempre profesionalmente y como persona también. Lo mismo digo, lo mismo digo. Y lo que quiero mostrar es esto. Miren, es del 7 de julio del 87. La conductora Silvia Fernández Barrio, y aquí está mi participación con mi primera noticia al aire. Yo no puedo creer que vos guardes esas cosas. Hace casi 37 años que tengo guardado este papelito, recuerdo, y el placer de haber debutado. Esa era la letra de Horacio La Rosa, nuestro amado y querido gerente de noticias, y quien hizo 60 Minutos, y quien hizo también Nueve Diario. Bueno, nos faltan tres programas más, así dicen, por lo menos. Esperamos que nos sigan, porque van a enterarse cosas que en realidad, si acaso Nueve Diario les gustó, mucho más les va a gustar lo que les vamos a mostrar ahora, porque son cosas desconocidas. Hasta la próxima. Hace el cierre como Nueve Diario. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Espero que tengan una muy linda noche.